El libro de Tobías nos presenta la escena de aquella mujer que se había casado siete veces y sus maridos habían muerto a causa de la acción de Asmodeo, el demonio que mataba a los maridos de la señora. Para la cultura hebrea, no tener hijos es prácticamente una afrenta. Es como si fuera un delito. Por eso aquella mujer entristecía porque no había podido tener hijos y sus maridos habían muerto. Oró con su padre y logró por fin desposarse con un pariente y logró tener su familia. Aquella mujer fue liberada entonces de la acción diabólica de Asmodeo, que era el personaje maligno que estaba dentro de su familia, dentro de su casa. Parece una leyenda, pero en realidad era la personificación de un mago. Por su par que el texto del evangelio de Marcos nos presenta una parábola de esa misma escena. Y entonces los escribas y los fariseos preguntan a Jesús, después de la muerte en la vida eterna, que pasa con una persona que tuvo siete maridos, hermanos todos ellos, porque la viuda debía casarse con el hermano y con ninguno de ellos tuvo hijos. Cuando muere la señora, ¿de quién será esposa? Y entonces la respuesta de Jesús dice que después de la muerte ya no hay las realidades humanas en las que nosotros compartimos la vida social. Por tanto, el matrimonio tiene validez solamente en el marco jurídico humano, no tiene ya validez en el marco después de la vida, después de la muerte. Esto es muy importante tenerlo presente, porque de hecho en la vida cristiana, cuando una mujer queda viuda, puede volver a casarse con otro caballero y no pasa nada, no hay adulterio, no hay nada de eso. Así que las normas nos cobijan para los que vivimos aquí, pero no nos cobijan después de la muerte, porque después de la muerte ya no hay medición de los actos humanos, sino gozo en el centro. Señémosle a nuestros hijos que hay que acatar las normas de aquí, pero que éstas no son definitivas. La definitiva será nuestra vida después de la muerte. Amén. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com De la Palabra, quizá el diario para el pueblo de Dios.